Y la mano para arriba, esa manito arriba, una bulla para Nilo Felicidad de Nilo, felicidad de María Este es el cariño de José Luis Arroyo Lobo para ustedes ¡Salud! ¡Salud, Gonzalo! Tu rostro, tu sonrisa, aquí en mi mente Yo veía, y entonces, como un loco Quise arrancarte de mi ser Más no pude olvidarte Y lloré por ti Y esa noche te soñé Una y otra vez Y yo, más te amé Y yo, más te amé ¡Muchas felicidades para el novio y amigo Nilo! 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 Y yo, más te amé 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 ¡Muchas felicidades para el novio y amigo Nilo! Palmas arriba, palmas, palmas, palmas que suene, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, 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 palmas que suene. Señoras y señores, vamos a hacer tres zurros por los recién casados. Jijí, jijí, jijí. Una bulla para ellos. Felicidades, Dilo. Felicidades, papá. Para su esposa, con mucho cariño. ¡Báilalo! ¿Eso es eso? ¡Qué bonito noche, de qué sabor! Para los recién casados, un abrazo de la tía. ¡Parellino y María! ¡Vamos! No cierras, que te apagas y crees, que te marchas y vuelves. ¡Qué poqueta eres, que campeante eres! Luz cierta, que te iluminas y me opacas, en la vida me matas, ya no me quieres, ya no me quieres. ¡Felicidades, fiestas matrimoniales! 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 Y salta, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, saltando sin parar Felicidades Nilo Esta es la lluvia de lobo para ti Para toda la familia de Nilo y María Con mucho cariño Básalo, básalo Para que te vuelva un poco Un brazo Para que te cierre de pasca también He visto llorar, mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque él se fue y no volvió Porque él se fue y no volvió La grande era su pena Y a Dios le pedía llorar Y acá veía su condena Por ese amor Y un día se fue y no lloré Felicidades Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Y acá veía su condena Por ese amor Y un día se fue y no volvió Y un día se fue y no volvió Si no volvió Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él Por eso no me puede volver De perdonarlo y a enviar Si un día te fuiste con él Nunca aún puedes volver Te voy a perdonar Te voy a olvidar Ósalo, ósalo, ósalo Vamos, Lino Alegría, alegría, mi hermano A festejar a lo grande Porque quizá el matrimonio más importante es el 2024 ¿Dónde están los aplausos para los recién casados? Arriba, 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 arriba Chicas, una bulla Muy bien, Lilo, María Aquí está toda tu linda familia, amigos, seres queridos Queremos agradecerles a usted, maestro A su esposa por la invitación Y que toda su familia disfrute Porque el día de hoy está realizando este maravilloso homenaje José Luis Arroyo Lobo Que vive el amor, que viva la felicidad Todo nuestro cariño, festeje Pásenla bonito Que todo sea amor y felicidad el día de hoy ¿Sí? Así que señoras y señores Vamos a seguir con todas las lindas canciones Hoy se están uniendo Huánuco y Yauyos Con todo cariño Un abrazo para Lino y María Con mucho respeto Que sean muy felices Que Diosito los bendiga siempre En esta fecha tan bonita, tan linda Que quedará por el recuerdo Un abrazo a todos los invitados que han venido de diferentes partes Luis, ¿sí o no? Dale Exacto Muy bien, queremos saber de qué parte del Perú nos están acompañando Yauyos, ¿dónde están mi gente? Yauyos Y ahora Con mucho cariño para ustedes Esta canción ¡Váyanos, váyanos! Para la gente de Yauyos La gente de Huánuco Lino y María Muchas felicidades Ahora jugué tú Virgen de la Candelaria Diles que me queré amar Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué digas de tú Que pasa el tiempo así Diciendo que nunca me querí Por y que puedas así Con mi sincero amor Dejas ser digno y enamorado Por corazón ¡Váyanos! 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 Váyanos! Vives que deje de amar Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué digas de tú Que pasa el tiempo así Diciendo que nunca me querías ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor? Dejas herido a enamorar tu corazón ¡Vás a Lolito! Y María con mucho cariño Que Dios lo bendiga siempre Juanuco y yaudios ¡Váyanos! ¡Votes el cariño! Para Lilo, para María ¡Una bulla! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Que vive el amor! Este es el hominaje, José Luis Arroyo Lugo ¡Vamos a bailar, a bailar, Nilo! Y la mano para arriba, esa manito para arriba, para arriba todo el mundo ¡Vamos a bailar con Nilo! ¡Vamos a bailar con María! ¡Vamos a bailar con Nilo! ¡Vamos a bailar con María! Y moviendo la cintura, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera ¡Vamos, Nilo y María! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡Esa buenita, esa buenita, esa buenita! ¡Una bulla para los recién casados! ¡Bien! Vamos a seguir pesejando, Nilo, María, para ustedes este hominaje ¡Infruten con la cumbia del ovo de Santiago María! ¡Dónde está la gente de Yauyos! ¡La gente de Guanuco! ¡Qué lindo! ¡Qué linda familia, maestro! ¡Felicidades para ustedes! ¡Para cada uno de sus invitados que han hecho todo lo posible por estar presentes el día de hoy! ¡Este es el saludo del lobo y todo el marco musical! ¡Disfruten! ¡Para ti con mucho cariño, Nilo! ¡Leno y María! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me ha hecho, Nilo! ¡Te juro de todos mis amores! ¡Te juro nunca te olvidaré! ¡De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor ¡Ay, ay, ay, ay! Mi único amor Yauyos y Guanuco ¡Qué bonito que se ve! María y Lino ¡Lino y María! ¡Ay! ¿Lo quitamos? Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré Tengo otros los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que se ve! ¡Lino y María! ¡Luy! ¡Mucha felicidad! ¡Vamos a bailar, Ravino! ¡Luy! 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 Y ahora ¿Dónde están los que se sienten felices? ¡Están en esa fiesta! ¡La mano arriba! ¡Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Salud! ¡Cantos años! ¡Luy! 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 Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor lo recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida, no, no Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida, no, no Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, no se olvida Lino y María, con sabor Uy, y que vive el amor Donde sea lo que se siente curioso a festejar el día de hoy Y las manos arriba, las manito arriba ¿Dónde están las mujeres, por favor? ¿Dónde están las amigas de María? Para mi gente que nos viene a acompañar a él, lo dice ¿Dónde está la familia de Nilo? ¿Dónde está la familia de Nilo? Las manos arriba La familia de Nilo con la mano para arriba 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 Y donde está la familia de María La gente de Giaulios, una bulla Salud Gonzalo, Gonzalo Para los invitables, bueno De Giaulios Vamos a ver El cerro de Pascos, tengo amigos Aléjate de mí Por el amor que dijiste de alguna vez Tú juraste Diciendo mi amor, amor, amor No eres todo para mí Tú juraste Amar mi querida eternamente Diciendo mi amor, amor, amor No eres todo para mí Me engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste Destrozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste Destrozaste mi corazón Destrozaste mi corazón ¡Felicidades! 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 ¡Que viva el amor! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a engañar ¿Cómo dice? Aléjate de mí Por el amor que dijiste de alguna vez Tú juraste Amarme eternamente Diciendo mi amor, amor, amor Eres todo para mí Tú juraste amar mi quererme eternamente Diciendo mi amor, amor, amor Eres todo para mí Me engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste El trozo de mi corazón Me engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste El trozo de mi corazón ¡Y las manos arriba! ¡Ruido, salud! En esta fecha es muy importante para ti, Milo ¡Felicidades! Este es el homenaje del Lobo para ti ¡Y las manos arriba, para arriba, para arriba! ¡Felicidades! 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 Tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pasé muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Eso Lino Lino y María Lino Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Lino Por tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Por tu día Felicidades Te deseamos Felicidades Muchas felicidades Lino En tu cumpleaños Te encuentras cariñito Por tu día que lo pasé muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Felicidades 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 ¡Muchas felicidades! ¿Dónde están los aplausos para los recién casados? ¿Dónde está esa bulla? ¡Bien fuerte! Muy bien, señores. El día de hoy nos sentimos contentos, felices de poder participar en esta fecha muy importante para Nilo, para María. Y, cómo no, felicitando también por su nomástico, para nuestro amigo Nilo. Gracias por la invitación. Gracias por estar todos y cada uno de ustedes presentes el día de hoy. Así que... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Lino. Quiero decir solamente que Dios te bendiga siempre, hermano, a ti, a tu esposa, a toda tu familia. Que seas muy feliz, hermano. Que Dios te conceda siempre la vida, la salud, la libertad para que puedas ser feliz, hermano. Un abrazo grande. En el que te diga tan especial, María y Lino. Muchas bendiciones, hermano, en el nombre de toda la orquesta que estamos acá. Gracias por considerarnos en tu fiesta, hermano. Para mí era mi sueño. Muchas gracias, Lino, en verdad. Mi sueño. Me halaga tus palabras, en verdad. La verdad que me siento muy feliz. Gracias por considerarme, señora. Maestro Lino, en todo corazón. ¿Algún tema que quiere escuchar una canción? Júrame, hermano. Júrame, júrame. Ya. Júrame. Júrame. Pero el novio está pidiendo sus canciones. ¿De quién es la fiesta? ¿De usted o del novio? Claro, pero ella me está pidiendo júrame. Me pide júrame. Ya. Bueno, yo, este, Lino, me tengo que conocer el tema. Júrame, hermano, por favor, para ustedes dos. ¿Ya? Con todo cariño. Dice así. Vaya. Vamos, Paola. Kateri. Menos seis. Júrame que tu amor será para siempre. Júrame. Júrame. Júrame que estarás siempre a mi lado. Júrame. Júrame. Qué bonito es amarte. Qué bonito es besarte. Cúrame. Cúrame, mi amor, que no me dejará. Cúrame mi amor, que siempre te amarás. Júrame, 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 júrame Y las manitas arriba, las manitas arriba Vamos a cantar el amor, que oye todo, ¿cómo dice? Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame, júrame que estarás siempre a mi lado Júrame, júrame, júrame Qué bonito es, ah, 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 qué bonito es besarte Júrame, 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 que no me dejarás Júrame, júrame, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Qué bonito es amarte, qué bonito es besarte Júrame, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Júrame, 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 júrame Júrame mi amor, que no me dejarás, júrame mi amor, que siempre me amarás Júrame, 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 júrame Júrame... 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 Júrame, 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 júr mueve la cintura mamita linda, mueve la cintura, ajá, mueve la cintura mamita rica, mueve la cintura, y mueve la cintura papito lindo, mueve la cintura, y mueve la cintura papito lindo, mueve la cintura, y ahora sigue la cumbia, para ti. Exclusivo en el Dino Dino y María Muchas felicidades Amigo Gelito Un abrazo También Inocente Vamos Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causo todo traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo te asumí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Y la mano para arriba Esa manito arriba bailando Salud Fais de car, señores Me escuché ahora a ti Hoy estoy viniendo Para los amigos de La familia Inocente Un abrazo Para los amigos de Juventud en la calendaria Un abrazo La familia Inocente 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 Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causo todo traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo No puedo No 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 Para mis amigos de Cerro de Pasco Con la promoción DAT 2007 ¡Salud! Y seguimos bailando, seguimos gozando Como vino la cadera Móvenlo mamita, móvenlo mamita Móvenlo, móvenlo, móvenlo mamita Móvenlo mamita, móvenlo mamita San Juaní Salud, aquí de San Juaní Con mucho cariño ¿Dónde está la gente más a la ir arriba? Y la gente chelera con la mano para arriba La gente chelera con la mano para arriba Una chelita, dos chelita, tres chelita Una celita, dos celitas, tres celitas Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Salud Para Roger Salud con mucho cariño Para los recién casados Para Lino y María Yauyos y Guánuco Con todo respeto Un abrazo grande ¿Quién es el tema que nos pegue por ahí? Juventud La Caldenaria Dice Familia Inocente Un abrazo para el querido Vamos a ver Que vive el amor, Kateri Paola Un abrazo Se lo saben Lo que estamos Llevo en mi pecho Un triste Regreso Un abrazo Que vive el amor, Kateri Que vive el amor Que vive el amor, Kateri Que vive el amor, Kateri Un abrazo Y ahora, y las manos arriba, las manos arriba Felicidades, Milo, María, vamos a cantar Llevo en mi pecho Llevo en mi alma Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Que el dolor lleva en mi corazón Al saber que fui engañado Tú juraste amar y me terminaste Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Salud, buenas tardes, César, Calero Cruz, de Juanco, la gente de Chacos Arriba Salud, gózalo Y ahora sí, buen grupo Dime María Y las manos para arriba, para arriba Todo el mundo es como vela, es como goza Mueve la escalita, mueve la cintura Mueve ese cuerpito, así, así Mueve la escalita, mueve la cintura Mueve ese cuerpito, así, así Eso, Tili, dale, Tili Wow, Tili, a la mierda, Tili Pienso, Tili, dale, Tili Wow, Tili, a la mierda, Tili Pones a la familia de Nino Con las manos arriba, las manitos arriba La familia de María, arriba Bien Todos los audios presentes Y todos los guanos con los Peseca Felicidades a mis hermanos Con el abuelito Y para toda su nita familia Para que a usted disfruten Y ahora Se viene El ejercicio para ti Vamos, Yunet Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero no me miraste Y entonces comprendí Que a nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el par Llorando mi dolor Llorando por su amor ¿Cómo borrar en esas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón Mi corazón besó creer Perdió la calma Y la esperanza Ayer y cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me da más Si no me da más mano Para andar ¿Cómo salir del laberinto? Que no muere ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo salir del laberinto? Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el encerero Y la lluvia caerá Luego vendrá el encerero Porque si quiero acariciarte Te rendí Porque tus ojos en los míos No se miran Porque mi celo Ni siquiera te lastima ¿Por qué? Porque tus manos Ya no juegan en mi pelo Y con la mía Yo acaricio el terciopelo De tu ardiente y salvaje Caliés ¿Por qué? Porque está frío Lo que ayer fue ardiente en fuego Ya no se le da Tus plegarias Con mi ruego Te enciendo más distante Cada vez Voy a pedirte de rodillas Que regrese junto a mí Porque soy de ti Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Eso es Música Dime para qué Seguir viviendo Este amor Si ya murió Y como el barro Con la lluvia Se secó Se secó Luzgado así Nuestro camino A la felicidad Y mi libertad Quizás mañana Con el barro secarás Y aunque muy seco Siempre barro en mí serás H en el fondo De mi triste corazón Soy de mi corazón ¡Vámonos! 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 Porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que sus amigos lo abandonaron Sufre su corazón que no es dejado No llores, no llores Marioneta me cargó Las penas del alma Hacen mal el corazón No llores, no llores Marioneta me cargó Las penas del alma Hacen mal el corazón ¡Aguillo fuerte! ¡Salud, Gateri! ¡Ahora! 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 Buenas aventuras, no quiero más de esos amores Que no me inspiran ternura, Dios mío haz que me enamore Quiero llamar más a ti, quiero ese puro sentimiento Que hace grande los amores, Dios mío haz que me enamore ¡Vaya Lino! Un abrazo a Lino, a la gente de Juan Uco Muchas felicidades Lino, Lino y María Y ahora, felicidad Lino, María, mucho cariño Para mi gente de Juan Uco, para todos mis paisanos ¡Vamos a cantar! Esto de besar, sin sentir amor Hay consecuencias, como el dolor Esta ilusión, la superficie daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore Esto de besar, sin sentir amor Hay consecuencias, como el dolor Esta ilusión, la superficie daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamore ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Belinaaaa! ¡No me dices... No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, nunca más, nunca más El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Felicidades Muy bien No quiero saber de ti, nunca más No quiero saber de ti, nunca más No quiero olvidarme de ti, nunca más Trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo Y la quiero más, nunca más Y la mano para ti, nunca más Para ti, mi viejita Para Angelito Mi viejita me dice Mi viejita me dice Mi viejita me dice Digo, mi viejita me dice Por un amor Por un amor que engaño mi corazón Busco el amor que engaño mi corazón Busco el licor para olvidarme de ella Con el licor trato yo de ahogar mis penas Pero no puedo, mi viejita Pero no puedo y la quiero mas Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Que linda canción Salud, chicas Salud Vamos a ir a secar Alegría ¡Uy! ... ... ... Vamos a seguir entonces bailando mujeres, mujeres como baila, como baila, como baila, ahí, díselo Sin tu boquita afuera, de chocolate, sin tu boquita afuera, de chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Si tu boquita afuera, de limón verde Si tu boquita afuera, de limón verde Yo me la pasaría, muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde Ay que rico, como muerde, ay que rico, como baila, ay que rico, como muerde, ay que rico, como baila Vamos a seguir con toda esta alegría linda y hermosa en nuestra lluvia romántica Venimos desde Cinco María, para conquistar ese corazón enamorado, para que cada uno se disfrute Y ahora, se tiene En la canción se logra los hermanos músicos de la diosa hermosa del amor, Dina Paukar, Noé Flores Recién llegaditos desde Chile, ahora Y yo, debemos comprender Que de ti no nos quiso unir Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sufrir Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sufrir Tengo el corazón lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz Un abrazo por ahí Adentro Salud, salud Mucho cariño Eso Salud, Kateri Yo lo hice Tú y yo, debemos comprender Que de ti no nos quiso unir Hoy, mi cariñito, me siento feliz De estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí No quiero tristeza ni dolor Hoy, mi cariñito, me siento feliz Quiero verte siempre sufrir Tengo el corazón lleno de emoción Y con fuerza me sabrás querer Cariño y amor Tengo para ti Quiero verte siempre muy feliz 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 Te amare Te amare Muy tierna mente Te amare Mi dulce amor Te conocí Como he querido Te amare Mi dulce amor Sabes querer Sabes amar Y sonreír Tierna mujer, sabes querer, sabes amar y sonreír Tierna mujer Sabes querer, sabes amar y sonreír, tierna mujer Sabes querer, sabes amar y sonreír, tierna mujer Vamos a ver la foto Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca te olvidarás Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Te canto este tema solo para ti Te canto este tema solo para ti Escucha y te gustará Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Quiero estar cerca de ti Para que lo recuerdes en cualquier lugar Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidarás Para que lo recuerdes en cualquier lugar Y así nunca me olvidaré Y que siga bailando, que siga gozando, que lino, que lino, que lino, que lino, que lino, Alexis, te gusta bailar, que lino, 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 Te gusta, mueve, te gusta, mueve, te gusta. Te gusta, mueve, te gusta, mueve. Te gusta, mueve, te gusta. Uy, que lindo compartir con ese maravilloso invitado, con cada uno de ustedes nuestro cariño cordial. Sigan disfrutando por favor Sigan con esa alegría Disfruten con la familia Y ahora ¡Salud! ¡Ósalo, ósalo! ¡Honza, buena selva! ¡Vamos! Me quiero que la chica se toque Inocente ¡Cállate, chica! Cuando yo me vaya lejos de ti, amor Me sentiré muy triste Y solo pensando en ti Llorarás si me has querido Y así me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos de ti Llorarás si me has querido Y así me has amado Llorarás cuando me encuentre lejos De ti ¡Vamos! ¡Vamos! Y la mano arriba ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Buena, Pianito! ¡Vamos! ¡Fono, pianito! ¡Vamos! ¡Salé, salé, 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 salé! Tu vantalla me vaya dentro de ti, amor Me sentiré muy grita y solo pensando en ti Yo te nací más querido, yo te nací más amado Y ahora no es cuando me encuentre lejos de ti Yo te nací más querido, yo te nací más amado Yo te nací más querido, yo te nací más amado Y ahora no es cuando me encuentre lejos de ti Yo te nací más amado Yo te nací más amado Yo te nací más amado ¡Sigua, siga! Y que siga bailando, que siga gozando Que siga bailando, que siga gozando ¡Qué rico! Arriba, 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 la sel Arriba, 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 la sel Arriba bailando mi gente ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde están aquellos que se van a quedar hasta las últimas? Salud por ahí Queremos saludar de todo corazón, de manera especial Saludamos Para Erika Tomás Vila Para Yossi Tomás Vila Que siguen heridos de Demir, Milano, Italia Salud Cuando se quiere, como te quise Te daré cerrar la herida que me abriste Vuelvo tu amante y recolectaré Pero yo no puedo, ahora olvidaré Oye, detencionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, detencionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando se quiere, como te quise Te daré cerrar la herida que me abriste Vuelvo tu amante y recolectaré Pero yo no puedo, ahora olvidaré Oye, detencionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, detencionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Y la mano se arriba, la mano se arriba Lo pelearán, mejor porque vengan Lo pelearán, porque vengan Paso, vengan , vengan, finales, rabian Ai, 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 ai No fuera tan desgraciado, no fuera tan desgraciado, ay, 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 ay corazón si pensarás. Otra tengo a quien querer, discreta y mejor que vos, no sabe engañar a dos, y tampoco es pretendida, y si no eres, es sentida feliz, quédate con Dios. Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios, que me va y se acabó. Ya no sé de tu molestía, ya no sé de tu molestía, ya no soy tu amante mío. Ojos azules, color del cielo, tienes agua fea para mirar. Labio rosado, color de grana, tienes agua fea para besar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua fea para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua fea para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua fea para mirar. Qué valor, qué conciencia, tienes agua fea para mirar. Y la mano hacia arriba. ¿Dónde están las alberas? ¿Dónde están los alberos? Rigo, que lino, 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 lino. Ya, la chica, los chicos están eléctricos. Ahí, ahí, ahí.